Baja su rodilla, baja la rodilla, la tiene viva Baja su rodilla, eso es Por favor, lupia, pueda ver liberando tu rodilla derecha Controla esa pierna, controla esa pierna, eso es Baja su rodilla, bájasela Métela otra vez dentro, métela otra vez dentro y bájasela Eso es, esa pierna todo tiempo controlada Si pasas el gancho derecho por encima la mata Baja su rodilla, presión y rodilla Vamos Keito Pierna derecha por encima de la suya, bata el gancho, eso es Bata la rodilla, presión y rodilla ¡Vamos Keito! ¡Vamos Keito! ¡Vamos Keito! ¡Vamos! Tiesa, esa presión de tu cabeza buscando su cuello, Titu ¡Vamos! Llevamos dos minutos y medio Dos y medio Esa rodilla derecha hay que sacarla y cruzarla Sacarla, cruzarla y busca la grima del cuello Pone la espalda en el celo y busca la ventaja Vamos Pablo, va Eso es Otra vez Vamos Pablo, vamos Vamos Pablo, tranquilo Él así no va a ganar Él así no va a ganar Vamos, vamos, muy bien Pablo, muy bien Esa es, vamos Otra vez, tranquilo, ahí Esta es una presión con la cabeza, presión con la cabeza y gana la grima Presión con la cabeza y gana la grima Tranquilo, tú tranquilo Queda uno y medio Uno y medio Bravo, bravo Pablo, muy bien Baja tu cabeza, métele presión con la cabeza Un minuto Queda un minuto Clayton Agárrate bien con la mano derecha Cierra el codo derecho Cierra el codo derecho, fíjalo a su espalda Quedan 45 segundos Eso es Eso es Eso es Vale, vale, vale Presión ahí, mete el hombro en la cara Mete el hombro en la cara y presiona Busca agarrar con tu mano izquierda la sila Con tu mano izquierda la sila Ahí, eso es, presión ahí Con tu mano izquierda la sila, Tito Esa es, esa es Presión ahí 15 segundos Presión ahí, ahí no hay rodillas por medio Tomás, no hay rodillas por medio Se cae la pierna Se cae la pierna Ventaja 10 segundos Ventaja, eso es Quedan 10 segundos, Tito 5 Ahora que se ría Tiempo ¡Vamos, Javi! ¡No tiene nada! 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 Gracias.